Una directriz del Ministerio de Educación Pública, donde compromete a los educadores de todo el país a asistir a los centros educativos de manera presentable y no en facha, generó el descontento de algunos docentes en el Cantón de Curiscal. Sin embargo, hoy el descontento se hizo evidente a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, mediante una publicación donde se amenazaba de muerte al director regional de la zona junto a él, a ocho educadores más. Lamentablemente las amenazas se dieron, se puso inmediatamente la denuncia a la OIJ y se está verificando conforme llegaron los mensajes para que las personas que lo hayan hecho tengan que dar cuentas. Si no se da, tampoco estamos preocupados por esto. Mi preocupación fue amenazar a funcionarios, amenazar a sus familias, amenazar a sus hogares, decir que conocen sus celulares y lamentablemente debo decir que es que posiblemente sean funcionarios del MED y eso duele mucho. La denuncia fue presentada ante el organismo de investigación judicial quienes a partir de este momento investigan la fuente madre de donde salió la amenaza y se hizo viral en la zona. Gracias. 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 Gracias.